A propósito de que este mes de noviembre se celebra precisamente durante todo el mes la dedicación prácticamente exclusiva a la salud masculina, que a veces se deja de un lado porque se piensa que solamente son las mujeres las que deben acudir al médico desde la perspectiva de la prevención. Bueno, hoy estamos acá para cambiar o para reforzar, mejor dicho, esos cambios que paulatinamente se han hecho en cuanto a la creencia de que el hombre no tiene por qué ir al médico. Y muestra de ello es quien nos acompaña desde este lado del estudio. Lo presento por acá, es el doctor Mario González, es urólogo y con él vamos a conversar acerca del cáncer de próstata y de las, digamos, situaciones que tienen correlación con esta patología. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, buenas tardes. Encantado. Bueno, hablábamos un poco fuera de cámara que ha cambiado un poco la perspectiva o está cambiando paulatinamente la perspectiva, sobre todo en los hombres, de acudir al médico. En el caso del urólogo, en algún momento bromeaba con algunos compañeros y con algunos urólogos conocidos, les decía que esa es la profesión o la especialidad de la medicina quizás donde se puede olvidar un poco porque la gente, el hombre no va sino hasta después de los 40 años, o por lo menos esa es la creencia. ¿Cómo ha cambiado eso en este momento? Sí, realmente ha cambiado bastante. Se dice que a partir de los 40, 45 años, el hombre tiene que acudir para tamizaje de cáncer de próstata, que es donde empieza la incidencia de tumor prostático. Pero sí, a toda edad, un hombre puede tener algún problema, ya sea no solo cuestiones de la próstata, sino piedras en los riñones, infecciones, urgencia urinaria. Hay muchísima variedad en lo que es la rama de la urología y tanto hombres para mujeres, ¿verdad? Pero ahora estamos acá para hablar nada más de patología masculina. Claro, hablando de la salud masculina, dedicado el mes de noviembre a la salud masculina, ¿qué se hace en este mes que no se hace en los otros 11 del año? Por lo cual el hombre se convierte en protagonista, o por lo menos la salud del hombre se convierte en protagonista. Sí, siempre ha habido mucho boom y mucha publicidad en cuanto al mes rosa, ¿verdad? Por el cáncer de mama, etcétera, pero para el hombre no. Entonces, hace unos años comenzó el movimiento de Movember, ¿verdad? Que es una combinación entre Move en inglés y en noviembre, y los hombres se dejan la barba, ¿verdad? Para apoyar esta situación. Que es más que todo para hacer detección temprana de cáncer de próstata, ¿de acuerdo? A partir de los 40 años es donde empieza la incidencia de cáncer de próstata, la próstata empieza a crecer. Si nosotros tenemos antecedentes en nuestros familiares, papá, tíos, hermanos, abuelos, con cáncer de próstata, tenemos cuatro veces más posibilidades de padecer un tumor que la población general. Entonces, se le requiere hacer un examen que es muy sencillo, que no dura cinco segundos, para revisar la próstata, para ver cómo está, si hay alguna sospecha de algún tumor o no. Y también se hace el examen de sangre. Muchos hombres a veces piensan que con el examen de sangre... Con el antígeno prostático. Con el antígeno prostático. Nada más con eso está más que suficiente. El examen de próstata tiene dos componentes, el de sangre y el examen físico. ¿Y cuál de los dos es más certero? Los dos. O sea, los dos. Hay tumores que elevan el examen de sangre, pero uno no toca absolutamente nada. Hay otros tumores que uno los toca y el examen de sangre sale normal. ¿De acuerdo? Entonces, se ocupan los dos para tener una sospecha clara si el paciente tiene o no un tumor y si hay que hacerle una biopsia posteriormente. Pero se ocupan los dos. ¿El cáncer de próstata qué es? ¿Es el crecimiento de la glándula como tal? ¿Eso es normal, como usted decía, que comienza a crecer a medida que la edad de la persona, del hombre, vaya aumentando? Pero, ¿hasta qué punto ya comienza a ser anormal ese crecimiento y pudiese convertirse en un cáncer? Ok. La hiperplasia, que es el crecimiento prostático benigno, y el cáncer, lo único que comparten es el órgano. ¿De acuerdo? Hay hombres que pueden tener cáncer y no tener hiperplasia, que es el crecimiento de próstata. Y hay hombres, la mayoría de nosotros o todos, vamos a tener crecimiento prostático, pero no necesariamente cáncer. Las dos pueden coexistir o una o la otra, como les explicaba. Sí hay un aumento. Todos nosotros, es como las canas, las arrugas. Sí, eso es inevitable. A todos nos va a crecer, a todos. Y a algunos nos va a dar síntomas más temprano, a otros nos va a dar síntomas un poco más tardío. Pero el cáncer no da síntomas. ¿De acuerdo? El cáncer cuando está empezando no da ningún síntoma. Más que todo, la gente cuando experimenta chorro débil, pujar para orinar, frecuencia urinaria, levantarse muchas veces en la noche, generalmente está experimentando sintomatología propia de la hiperplasia. Cuando esta sintomatología la está causando un tumor, generalmente ya está avanzado. Claro, pero esa sintomatología, doctor, pudiera inclusive malinterpretarse o hasta confundirse con diabetes. Porque una persona, por ejemplo, diabética, tiende a orinar muchísimo, tiende a tomar mucha agua, tiende a tener varias secciones de levantarse en la noche para poder ir a orinar. Entonces, ¿cómo determinar que una persona está padeciendo de una cosa o la otra? Tiene que ir al médico, evidentemente. Sí, sí, lo recomendable es que vaya al médico, la diabetes sí, les da mucha nicturia, que es orinar en la noche, les da mucha frecuencia urinaria y orinadera. Sin embargo, cada vez que van a orinar el chorro es fuerte, ¿de acuerdo? Entonces, una diferencia con la hiperplasia o el crecimiento benigno es que el chorro es débil. Ok. Entonces, usted puede tomar 4 litros de agua en 2 horas y va a ir a orinar 3, 4 veces, pero van a ser chorros que usted lo van a dejar satisfecho, que no va a tener que pujar ni hacer fuerza para orinar. Cuando una persona tiene la próstata agrandada, es como tratar de forzar con un fuelle una manguera que tenga un nudo, ¿de acuerdo? Entonces, va a forzar y va a ser muy problemático. A esta hora, seguro muchos se preguntan, ¿y para qué sirve la próstata? ¿Me puedo quitar la próstata para evitar que me dé cáncer? Así como las mujeres hacen, por ejemplo, con las mamas que se quitan, digamos, todo lo que es el tejido mamario y se colocan una prótesis para evitar que esto se les complique. ¿El hombre puede hacer lo mismo? La próstata es un órgano sexual, ¿de acuerdo? Y es reproductivo. No habría raza humana sin próstata, ¿de acuerdo? La próstata lo que hace es hacer el semen, ¿de acuerdo? Y los espermas llegan, se combinan con ese semen para ser eyaculados. La próstata produce sustancias como el antígeno prostático que funciona para licuar ese semen y que se vaya a las trompas de falopio y que exista la fecundación. La próstata también va a cumplir un rol fundamental en lo que es la sexualidad masculina, ¿de acuerdo? Bueno, entonces sin próstata nosotros vamos a tener mucho problema. Así que realmente recomendar quitarse la próstata para evitarse un tumor no es lo más adecuado. Es descartado, descartado en este momento. Ahora bien, con respecto al tema del examen, que quizás es un tema muy tabú para muchos hombres, por aquello del machismo, de que pueden ver vulnerado su virilidad a la hora de hacerse el tradicional examen, que es, bueno, es rectal. Entonces, ¿hay cambios en cuanto a la metodología que se usaba anteriormente? Es decir, el examen es igual de invasivo que antes. ¿Cómo cambiar la mente de la persona que tiene miedo o que por temas viriles no quiere ir al médico, pero que necesita hacerlo por prevención y más por corrección? Realmente, yo admiro a las mujeres porque lo que tienen que pasar ellas, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que pasar es nada comparado a lo que tienen que pasar ellas. Una mamografía dura 10, 15 minutos con la mama aplastada, con dolor. El papanicolado, ¿verdad? Tienen que abrir sus piernas y ir cada seis meses desde que empiezan a tener sus relaciones sexuales, ¿verdad? En cambio, nosotros es un examen muy sencillo que no duele, dura muy poco, son segundos. ¿Se usa anestesia para eso? No, no, no. O sea, realmente, para el tacto rectal es un examen común y corriente que no hay que ser urólogo para hacerlo. O sea, cualquier médico general lo puede hacer. No duele, no molesta. Es un poco incómodo, pero no dura más de 3, 4 segundos. Realmente, uno dura muchísimo más haciendo el ultrasonido, examinándole los otros órganos, entrevistándolo, preguntándole sobre sus antecedentes, que realmente es lo que dura el examen. ¿De acuerdo? Y la mayoría de los pacientes que nunca se han hecho el examen, cuando después de hacérselo, lo que me dicen es... Y eso era... Pensé que era peor. Pensé que era peor. Pero el 100%, ¿de acuerdo? Doctor González, no hay posibilidad de hacerlo quizás con un eco, con algún ultrasonido, porque vemos que precisamente la medicina está tratando de ser lo menos invasiva posible. Hay operaciones con la paroscopía y toda esa situación para tratar de hacer menos incisiones en la piel de la persona. ¿Habría la posibilidad, no sé si existe, por favor, o si no se está estudiando la posibilidad de que esto del tacto rectal, para conocer la hiperplastia o no de la próstata, cambie para hacerse vía digital, por ejemplo? Ok. Existen muchos métodos por los cuales uno puede ver el tamaño de la próstata, que puede ver la forma, si hay alguna irregularidad, si hay alguna sospecha, pero ningún examen le va a decir a uno qué tan suave o qué tan dura está la próstata. Claro. ¿De acuerdo? Uno puede sospechar por un taco, por una resonancia, una irregularidad en su cápsula, pero si esa irregularidad es sospechosa o no, lo va a decir nada más el dedo. ¿De acuerdo? Y costo-beneficio es mucho más económico el tacto rectal que hacerse un examen invasivo. Cuando uno sospecha un cáncer, uno sí tiene que hacer un ultrasonido transrectal, ¿de acuerdo? Y eso sí se puede hacer con anestesia general, ¿de acuerdo? Con sedación. Para tomar biopsias, ¿verdad? Cuando uno tiene la sospecha, uno toma biopsias, toma muestras de la próstata, eso lo envía a un patólogo, el patólogo lo analiza y él es el que dice o ella. Claro. Si eso es maligno o es venido. Exactamente. Tips, entonces, para ir despidiendo, doctor, para los hombres que no ven y para las esposas de los hombres que nos ven también, que evidentemente le dirán a su esposo, te lo estoy diciendo, el doctor lo está diciendo en televisión, tienes que ir a chequearte esto, hay que ir a hacer el examen preventivo para descartar cualquier tipo de situación anómala. Entonces, ¿qué tienen que hacer los caballeros en este momento? ¿Desde qué edad y a dónde tienen que acudir? Desde los 40 años se recomienda empezar a hacer los exámenes, a los 45 ya es mandatorio. Si el paciente tiene antecedentes, papá o hermanos con cáncer de próstata, desde los 35... ¿Con cualquier otro tipo de cáncer? No, próstata. Ok, próstata es bien particular. Desde los 35 se tiene que hacer el examen de sangre y el examen de tacto rectal. Si el médico lo requiere, sí, puede solicitarle alguna biopsia, pero no de entrada, ¿de acuerdo? Siempre tiene que hacerse eso. Y como recomendaciones, tomar mucha agua, orinar frecuentemente, no aguantarse las ganas de orinar, eso es más que todo como para prevenir algún problema en la vejiga o que su próstata se inflame y demás. Si andan en bicicleta, a veces uno le pregunta mucho que si andan en bicicleta, que se aumenta el factor de riesgo, eso es falso, ¿de acuerdo? ¿Ningún tipo de ejercicio? ¿Levantar peso, por ejemplo? Levantar peso tampoco. Si hay algún tipo de comida... ¿Cambios de temperaturas? Cambios de temperaturas no tanto. La comida sí se ha visto que un aumento en la dieta de comidas grasas, embutidos, carne animal, perdón, proteína de origen animal, sí va a producir un aumento en la incidencia de los tumores prostáticos, pero no va a ser una causa directa. Así que bueno, el urólogo está atento a que ustedes vayan y a despejar cualquier tipo de dudas. Pues doctor, muchas gracias por haber venido a hablarnos de este tema que quizás muchos no hablan, que es tan sencillo y que, bueno, aprovechando que este mes estamos en el tema de la salud masculina, pues queda como anillo al dedo. Muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, con mucho gusto.